navegando las complejidades de FIRPTA, una guía completa para vendedores, compradores, profesionales inmobiliarios y asesores legales. La ley FIRPTA regula la retención de impuestos de propiedades vendidas en Estados Unidos, por extranjeros, usualmente al 15%. Su objetivo es asegurar el cumplimiento fiscal de las transacciones inmobiliarias internacionales, evitando evasiones. Aplica a cualquier no residente o no ciudadano de Estados Unidos, que venda bienes inmuebles en el territorio. Existen excepciones como ventas menores a $300,000, donde no se retiene si se declara uso residencial principal. El certificado de exención del vendedor reduce o elimina la retención demostrando la ausencia de obligación fiscal. El compromiso del comprador puede disminuir la retención si declara que la propiedad será su residencia principal. Profesionales y asesores deben educar sobre FIRPTA y asegurar el cumplimiento en todos los procesos y contratos.